Bueno, pues empezamos un nuevo capítulo Uy A ver si le meto Ah, que no tengo Ahí arriba hay uno Ahí hay uno A ver si lo puedo pillar por la espalda Ahí en plan En plan puñalada buena, trapera Vale, ese por ahí Y por aquí veo otro, ¿no? Vale, está ahí Y arriba hay un par más Vale, si te va para allá Voy a intentar dar una puñalada por aquí Y no, y no, y no Vaya tela Y ahora lo otro Y tú sabes dónde estaba, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Y me ha visto uno, ¿eh? Vale, me ha visto Pero se ha hecho el tosto Vamos, cómo queda allí Y esto no tiene Silenciado o algo aquí, yo Digo yo que es un silenciado o tres, ¿eh? ¿Ven, no? Vamos a ver Vamos a acertar y... Y ya me han visto Coño, esto es una escopeta Bueno, ya que estamos aquí Vamos a reventar esta mente, ¿no? Ya tenemos aquí un escopeto bueno Con unas valillas por ahí Venga, a ver lo que hace, colega Vale, a ver, a ver, a ver por aquí Digo yo Sala de torpedo Torpedo ¿Iré aquí? Vamos por irse a la bordo Vale, yo me voy a coger esto Que es el mapa, ¿no? Esto era por abajo Vale Hay que llegar A la otra punta Bien Eso es verdad que es, tío Pó, toma Tía, mira lo que hay ¿Qué os habéis colgado? No tiene ninguno ahí Pó, toma ¿Y tú también? Pó, toma Mira ese Somate, que tengo una cosita pa' ti Mira, nada más Pó, toma ¿Esto está recargado o no? Ahí está recargado Vale Pú, pues, 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 pues Vamos pa'lante Vamos que por aquí Esto lo que haya, ¿no? Una armadurita buena Aquí más armadura ¿No hay munición? Cusillito, cusillito guapo Eh, por aquí Más papelotes De estos Para descifrar cosas raras Eh Ahora tengo que abrirse la puerta Está claro Y aquí más papelotes Más papelotes, más papelotes Y aquí Una anita Un cusillito Y no sé si habrá algo más por ahí Eh, parece que no Parece que no Oye De esta armadura Coño, que está aquí Me ha mordido el casco Vale, y aquí Bueno, espérate que por aquí me deja algo, ¿no? Vale, una armadurita Y aquí Munición Munición Aquí otro casquito Más munición Y ahora voy a mirar esto de aquí Que aquí hay un Un de esos Un coleccionario de estos de oro Esto lo tengo ya al máximo Y, 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 y Porque mira bien Nada más Vale, es para mover esto de aquí Vale Ya, seguro Vamos a ver esto de aquí Vamos a mirar el mapa Mira, pues ya estoy muy cerca, ¿no? De donde hay que ir Esto no sé Vamos, esto es un camino ya Esto tampoco ¿Qué cojones es esto? Hostia Ah, espérate, espérate Vale Cuando le disparo a veces está muerto Bueno, que está aquí, coño ¿Qué? ¿Te ha gustado eso? Agrapa Muere, perro Es por ahí un tío, ¿no? Vale Nispruten y tu muera Mirad Pues toma Quillo Asqueroso Vamos con una granadita esta, ¿no? Mira Mira, pues toma Pues toma Pues toma Ya, ahí no hay otra Me encantan las escopetas, tío Vale ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver Bueno, aquí hay un montón de munición Que voy a cogerlas ya A tope Tengo otra munición de Meteadora, será, supongo Eh, espérate Que por aquí hay una armadurita Y por aquí nada más Eh, vamos a ver Aquí esto está todo a tope Mmm, y aquí vida Pero ya tengo otra vida Espérate que por aquí hay Ah, qué cartuchito guapo De Me talladora guapa Vamos a ver Por aquí Vale Yo por intentar con eso Me caigo Venga Tú Siguete cayéndote Que vamos a apañar ¿Ves? ¿Tampoco es tan difícil? Ah, mali Eh, eso es la cuestión De coger por, 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 por allí Por allí Los diarios solo los estoy leyendo Así que, el que quiera Y se entretenga Porque los lea Básicamente Ir a uno ahí Si le meto un cuchillazo guapo A ver, ¿por dónde va este? Te para, a ver Eh, pero por ahí está difícil, ¿no? ¿Y un tiro? Toma Más fácil Vale Aquí hay que ponerse El corta Jury Frisky Vamos a ver Eh Vamos a ver por aquí Me a meter por aquí Me a meter por aquí, ¿no? Esto hay que hacer un poco de cobertura Por aquí o algo Y no Vienen los cabrones estos ¿Por dónde venís, cabrones? Que os quiero matar a todos Por ahí visto yo Uno, me parece Joder Es que no sé dónde está Mira ahí arriba Vale, uno menos por ahí Toma esto Ah, vale Que lo abren y lo cierran Serán cabrones Maduro ahí ahí Pero yo tengo bastante Maduro por ahí Mira aquí hay munición Ay, 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 ay Vale, ese ha muerto Juntamente ahora aquí Hay el fondo y otro Vale, parece que ha palmo uno, ¿no? No lo voy Hay otro Otro menos Eso no suena bien, ¿verdad? Eso no suena nada bien Joder Boa, hay uno Hay otro Vale Vale, no sé si me lo he cargado Mira otro tío ahí Vale, otro menos Hostia, que viene uno por ahí Puesto grandote ¿Qué me cago de munición? Me carga Vale, ese ha palma ya Vale, ahí tenemos ya la munición Hay otro Hay otro ahí Vale Vale Uf Que de gente, ¿no? ¿Tengo que cortarla? Vale Hay otra menos ahí Y... La última Llamas Llamas A la Jury Frisky Por radio Esto está todo Después ahí no Hay poco más ¿Y aquí no hay nada? ¿Qué hay? Hermadurita Y... Ah, poca cosa No nos vamos a llamar Hasta por la antena Por la radio Por lo que sea Eso está hecho Claro que sí Eso es, capitán Estamos en el aire Mantenga este canal abierto Para que podamos localizar su señal ¡Eh, capitán! Ha secuestrado el Libas Hammer El submarino más fuerte De toda la condenada flota nazi Y lo mejor de todo ¿Sabe qué es? Hay un cañón nuclear En ese barco Un maldito cañón nuclear El capitán del submarino Era un hombre íntaro Marchó hacia la muerte En vez de entregar su barco Se llevó las claves de desdifrado Del cañón nuclear ¿No disparará? Las cargas normales sí Pero no las ojivas nucleares ¿Por qué no nos dices nada, capitán submarino? ¿Por qué estás tan muerto? Con esas claves podríamos llegar a Calavera Aniquilar todo el complejo Acabar con él de una vez por todas Pues... A por las claves de descifrado El problema Es que en realidad No hay ninguna clave de descifrado nuclear En todo el planeta Tierra Se guardan en la base lunar nazi Los capitanes de submarinos Se la saben de memoria La base lunar es la instalación más segura de los nazis Ahí es donde hacen sus investigaciones más secretas Pues me voy a la luna Nunca he ido Caroline y Annie están pensando un plan en el cuartel general En Dalaj, aquí estamos